Retro trending, esa frase, esa frase me gusta. Lo que ayer fue tendencia hoy es historia. Vamos a continuar con más videos. Angie Paola nos tiene más videitos desde Bogotá, siempre concibos a ella enviando los videos y haciendo una muy buena selección siempre. Ok, muy bien. Angie Paola desde Bogotá, adelante. Compañeros, qué gusto saludarlos nuevamente desde Colombia. Iniciamos este viernes con este primer video que se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, al no creer cómo una niña juega en las alturas. Miren esta angustia. A ver. No, 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 por Dios. Dios. ¿Qué es esta locura? Yo siempre que veo algo, me van a sudar inmediatamente las manos. O sea, yo no puedo ver películas de altura ni nada. O sea, no, no, no. Las corvas te... Se devuelve, ay, no, Dios mío. Venga, pero las corvas se te debilitan. Cada vez que miras... No, pero espérate, espérate. Esto me parece a mí asombroso. Y lo más asombroso que me parece es quien está grabando no advierte. No, yo creo que no lo hace para no asustarla. Yo creo que si le grita... No, 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 sí, de acuerdo, no grita, pero dígale a alguien, mire, vayan rápidamente, búsquenla. Pero, pero, pero se queda... Ay, 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 viste el final, antes de que llegó toda feliz saltando a la niña para... No, esto es extremo. ¿Será que es la hija del hombre araña? Puede ser, la hija de Spider-Man. Puede ser, no, pero... Como ahora hay muchos multiversos de Spider-Man. Y es que, mire, su merced que sabe que los niños son traviesos... Mira, y ahí está uno, dos, tres, es un quinto piso, es un sexto piso. Hay una edad donde tú no puedes dejar a los niños, pero, mejor dicho, ni medio o segundo solos. Ni un segundo. Y eso es por descuido de papás, totalmente. Y fue por la ventana en su habitación principal. Ay, no, Dios mío. Afortunadamente, parece que no pasó nada, todo muy bien. La niña, obviamente, le dicen gato. Porque creo que le quedan seis videos después de eso. Vamos a continuación, Angie, con otro video. No solo los niños hacen travesuras, por supuesto, nuestras mascotas también. ¿Cómo a este perrito que decide darse un chapuzón en su propia casa? ¿Qué? Uy, pues la casa está como... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿La casa está inundada? Bueno, eso está pasando mucho acá, ¿no? En la florida. No, Dios mío. Y por fin, a ver, se acabó bien. No, metamos la manguera. Es que el pelo sinvergüenza metió la manguera en la bota a la casa. Por eso es importante tener siempre una cámara en casa cuando tienen mascotas. Salen videos virales como este. Pero miren que el perrito estaba haciendo una función así como medio... No, yo creo que... Hace rato no limpian ese piso en esta casa. Me tocó a mí. ¿Qué bello? ¿Tu mascota es traviesa también? Eh, si Luna fue traviesa, lo que pasa es que ya tiene 15, 16 añitos, pero fue bastante terrorífica. Es tenaz, el mío es popi, así como un popi es un... No, 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 eso sí, el ojo con los zapatos, ojo con todo. Pero ¿cuántas horas se quedó entonces eso ahí? Por lo menos unas dos horitas, ¿no? Porque lleno toda la casa, Dios mío. Terrible. Ay, tiene usted el perrito, travieso y jardinerito. Ay, tan lindo. Bueno, muy bien. Vamos, Angie. Tenemos más videos a continuación en este primer segmento. Continuamos con esas travesuras para nunca olvidar, como la decoración que recibieron estos dos padres en la sala de su hogar. ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Existe alguna forma de limpiar eso? No, salgarse a rayado. Mírala gata cómo se haya rayado. Es un artista de potencia. Pero mira este Picasso. Pero ¿quién es? No puede ser. Quiero ver el artista. Ay, no, 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 no. Pero además muy fijo el marcador también. ¿O cuántos usó? Güey, madre. Ay, ya está el culpable. ¿Ustedes qué harían en este caso? No, 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 no. Pues no sé, joven. ¿Este es alguna forma de limpiar eso? Pero debe ser el hijo, ¿no? Debe ser el hijo. Pero con esto ya una beca por lo menos él no sé. Y hasta el gato está asombrado. ¿Ya le está molinando con jabón? ¿No quito? No, no, eso ya no quito. No, 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 no. Travesuras varias, travesuras varias. No, pero mira que tiene arte. Yo lo veo, me gusta. Sí, yo creo que debería completar las demás sillas y los demás muebles. Ay, no sé, hola, 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 niña, salió hola. Qué bello. Bueno, prepárense, señoras y señores, porque más adelante volveremos con más videos y adicionalmente a eso estaremos hablando con la tendencia mundial de la semana que se llama Messi y que estará aquí con nuestro querido gato Arce, que hoy no es gato, sino perro. Hoy es el perro Arce, porque es el día internacional del perro. Con el perrito Arce estaremos en instantes cuando regresemos.